Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de Cine y TV y en este caso para hablarte de series interesantes para ver en streaming noviembre del 2022 ¿Te interesa? Acompáñame Comenzamos con Netflix Planeta Furioso, Airstone Documental, Catástrofes Miniserie de TV Cazadores de tormentas, supervivientes y miembros de equipo de rescate cuentan sus terribles experiencias con volcanes tornados, huracanes y terremotos Hay muchas imágenes increíbles el elemento humano testimonial es absorbente y desgarrador pero los desastres naturales son las verdaderas estrellas del espectáculo El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro Terror, fantástico serie de antología El maestro del terror Guillermo del Toro presenta ocho cuentos de horror espeluznantes narran esta antología de historias macabras algunos de los creadores de terror más prestigiosos del momento personajes miserables criaturas sobrenaturales horrorosas gran recreación visual buenos momentos de sustos buen pulso narrativo de lo mejor del 2022 en materia de terror Si pasamos a Star Plus tenemos Así es Qatar deportes, fútbol serie documental de ocho capítulos en la que de la mano del periodista Martín Souto recorremos los lugares más emblemáticos de Qatar sede de la próxima Copa Mundial FIFA 2022 También en Star Plus tenemos Chucky Terror, slasher, sobrenatural muñecos Después de que un muñeco Chucky clásico aparece en una venta de garaje una idílica ciudad estadounidense se ve sumida en el caos cuando una serie de horribles asesinatos comienzan a exponer las hipocresías y secretos de la ciudad En Prime Video tenemos Nosferato Terror Vampiros Una joven descubre que tiene el poder de abrir portales que la ayudan a encontrar sus objetos perdidos A medida que indaga más en este mundo oculto la chica descubre a una serie de aventureros que también pululan por él algunos buenos y benévolos otros totalmente corrompidos por el poder El caso más flagrante es el de Charlie Mans un inmortal que dice haber adquirido la vida eterna alimentándose con las almas de los niños a los que da casa Gente espero que estas recomendaciones les sirvan como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión Chau chau